Bueno, mi nombre es Nadia Umaña Abadía y en este momento estoy apoyando esta iniciativa de la USO para la Tercera Asamblea Nacional por la Paz en el rol de Secretaría Técnica. Bueno, esta Tercera Asamblea que recoge un acumulado histórico que la USO en articulación con otros procesos organizativos muy diversos de las distintas regiones, viene construyendo alrededor de la Pregunta por la Paz. Y en este momento la USO nos está convocando a otros sectores obreros sindicales, al movimiento campesino, estudiantil, juvenil de mujeres diverso. Nuestra intención es construir un diálogo plural, un diálogo vinculante que nos permita repensar eso de la paz en dos claves. El tema minero energético, el que hemos llamado la transición energética, ¿qué significa eso? Para los procesos organizativos populares, para las comunidades que aquí nos damos cita y la construcción de la paz en clave de derechos humanos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Aguilar, soy Comisionado Nacional de Derechos Humanos por parte de la USO. De igual manera hago parte del CNP en el proceso de paz entre gobierno y ELN. Bueno, la Tercera Asamblea por la Paz es un esfuerzo político que hace el sindicato desde el año 95. Esta ya es su tercera versión. Todos los ejercicios han sido en pro de contribuir por la construcción de paz. Bueno, contarles que la estructura programática de las actividades de Tercera Asamblea está compuesta por 15 talleres que se realizarán en diferentes ciudades o municipios del país, en zona norte, en zona sur, en centro del país. Estamos hoy en día en el nororiente. Pero también realizaremos asambleas regionales que recojan esos talleres o regiones. Son cinco asambleas regionales donde estimamos tener un encuentro de 200 personas en cada asamblea regional. Y cerramos con el gran momento político a nivel nacional en la ciudad de Bogotá para mediados de noviembre. Hoy iniciamos en Tibú, en la zona de Catatumbo, de manera simultánea con un taller que estamos desarrollando en Ocaña. Y así esperamos seguir desarrollando este ejercicio de participación con la sociedad. Ir haciendo encontrar estos liderazgos en los territorios, diferentes organizaciones, diferentes representaciones de instituciones, de defensores de derechos humanos, de comunidades indígenas, campesinas. Empezar a dialogar sobre lo que nos duele a cada uno y tratar de ir encontrando algunos consensos para seguir trabajando en propuestas para la transformación. Entonces, la asamblea lo que busca es que ese diagnóstico se transforme también en propuestas de articulación organizativa, en propuestas de transformación que podamos llevar y materializar en cada una de las regiones y territorios. Bueno, sin duda, la participación en la construcción de la paz enfrenta el problema más evidente y es el de la vida y la integridad de quienes hacemos parte e impulsamos estos escenarios. De hecho, ahorita estamos aquí en Tibú, tan solo un par de días después del asesinato de un integrante afiliado del abuso aquí en este territorio. Es decir, quienes estamos en este ejercicio de convocarnos, de pensar la paz con cambios, la paz con transformaciones, lo hacemos en medio de la agudización de las confrontaciones, del aumento del paramilitarismo en nuestras regiones. Y eso, sin duda, implica un reto en términos de cómo consolidamos garantías para que la participación en la paz no nos cueste la vida, la integridad ni la libertad. Mi nombre es Víctor Rueda, soy presidente del Abuso Subdirectivo de Tibú. Estos talleres preparatorios es en busca de que las comunidades entiendan la situación que se vive en Colombia y a nivel nacional y buscar la forma de que hoy estamos aprendiendo en los talleres, lo discutamos y lo llevemos en unos ejes a la Asamblea Nacional por la Paz. La verdad que estamos muy contentos porque la participación de las diferentes comunidades, procesos sociales, jóvenes, fue masiva, donde nos encontramos en el municipio de Tibú, en el Catatumbo, tratando de darle solución y buscándole una solución a la problemática que hoy vivimos de violencia en nuestro municipio. No, pues bienvenidos a este escenario de participación. Es una invitación abierta desde el Abuso, una invitación sincera para que participemos desde nuestras diferencias con la capacidad de diálogo y de construcción colectiva. Como organización sindical y como Comisión de Derechos Humanos del Abuso, rechazamos el asesinato del trabajador Harry Vargas, un trabajador contratista en el municipio de Tibú al servicio de Ecopetrol, que fue asesinado por razones que desconocemos, pero que sí exigimos que se investiguen porque no aceptamos que ningún trabajador sea víctima de un hecho violento en ningún tipo de circunstancia. Creemos que la construcción de paz pasa por las garantías y el respeto por la vida. ¡Gracias!